Muchos ya están estudiando para superar el próximo examen AIR. Otros tienen claro que quieren seguir formándose. Muchos esperan empezar a trabajar, pero todos son desde hace un mes enfermeras y enfermeros graduados. En el futuro próximo ya estoy preparándome a leer. Estoy ya desde marzo ahí en las clases y de momento es expectativa. Aunque trabajar si sale algo nunca se va a decir que no. Aunque estemos trabajando y todo eso sí que prepararme las oposiciones ahora que van a salir en la Comunidad Valenciana y a ver si hay suerte e intentar aprobarlas y seguir estudiando, seguir reciclando y no perder ese contacto con enfermería. Estamos en una carrera que requiere una constante renovación y actualización de los conocimientos por lo que supone el lugar en el que trabajamos. Entonces sí, desde luego eso va desde el minuto cero que se empieza sabes que la carrera va a continuar y es que tiene que ser así. Si no, el producto que se da no es el óptimo. A todos ellos les ha dado la bienvenida el presidente del Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, José Antonio Ávila, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Belén Payá. El colegio es la casa de todos los profesionales con toda la diversidad que hay en nuestra profesión y está dirigida por los enfermeros a través de la Junta de Gobierno. Entonces es donde se puede realizar durante todos los años que espero que puedan estar desarrollando su actividad profesional, 30 o 40 años, pues el espacio donde van a poder encontrar formación, consejo, grupos de trabajo, en fin, la casa de los enfermeros. Así se ha ido desgranando cada uno de los servicios que los nuevos colegiados pueden encontrar. Formación, asesoría jurídica, laboral y fiscal, ofertas laborales y el seguro de responsabilidad civil, aspectos fundamentales durante el ejercicio de su profesión, materias que pueden encontrar desglosadas en la web de su colegio profesional.